¡Hola, hola, hola! Regresamos. No hay una canción así de fantasmita, ¿verdad? Sí. Corriendo por ahí. Pero bueno, estamos hablando de los fantasmas. Para los que no sepan, fantasma es, termino en speaking in English, ghosting, ¿verdad? Es cuando estás hablando con esta persona y de momento hacen, ¡puff! ¡Adiós! Sea la razón que sean. ¿Por qué la gente hace eso? Yo digo que es miedo en el enfrentamiento. O sea, porque si tú estás hablando con una persona y esa persona te gusta, deberías de ir con todo. Claro. Exacto. Claro que sí. Pero entonces, lo que nos estamos, de lo que los hombres se están quejando es que ellos dicen que las mujeres los ignoran, vamos a decirnos, nos desaparecemos, los ignoramos. Sí. Y no le damos la razón por la cual nos desaparecimos. Como siempre es normal, los hombres viven en la la la. Exacto. ¡Te lo juro! Nunca saben por qué nosotros estamos enojadas con ellos. Ellos sí saben. Ellos solamente se hacen. Se hacen. El que no sabe. So. No. Que se recojan. Hay veces que es que te juro que es que no le entra. No. Depende del tipo de hombre. También depende del tipo de hombre. Exacto. De la mentalidad que tenga. Claro. Exactamente. Claro. Exacto. Pero es que te lo juro que es que hay veces que me lo creo. Es que no. Ellos en verdad no saben por qué nosotras estamos enojadas con ellos. Bueno. ¿Es en serio, chicos? ¿Te hago el mapita? Sí. De verdad que sí. Se lo tiene. Pero yo encuentro que las mujeres al apartarse debe ser porque o no le gusta el muchacho, no le gustó. Este. Miramos. Claro. Exacto. Estamos mirando alrededor. Exacto. Vamos a ver. Nos metemos a las redes. Vamos a ver quién está escribiéndole los mensajes. Y entonces ahí se lleve mucho titubeo por ahí. Tú sabes que ella maletín y se va. Y no te va a hablar. No te va a testear. No te va a decir nada. Next. Eso es lo que va a decir ella. Exactamente. Mira. Me voy. Ok. Pero. Pero. Yo tengo que decir de verdad que estamos mal. En esa área. Definitivamente hay que comunicarlo. Ok. Eso. Esa se la voy a dar. Ok. Esa se la voy a dar. Es cierto. Yo creo que todo el mundo se merece un tipo de. De comunicación. De comunicación. De explicación. Es decir. Sabes que papá. Esto no está funcionando. I'm not feeling it. Mejor. Mira. Vamos a dejarlo aquí. Exacto. Y adiós. Goodbye. Pero. la gente no están a ese nivel. No. Y eso es lo que pasa. Porque no todo el mundo puede aceptar esa información. Exacto. Y no todo el mundo puede dar esa comunicación. Eso es algo bien difícil. Exacto. Ellos prefieren irse y ya y desaparecerte o bloquearte y ya. Y tú sigues por tu lado y yo sigo por el mío. Que aquí no hubo nada. Así estamos viviendo estos tiempos. Literal. Exacto. Tristemente. Y si te veo no te conozco. Así mismo es. Así afortunadamente. Pero bueno. Hay que seguir el camino. A veces yo encuentro. Pregúntame el otro. ¿Cuál es el otro? 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 ¿Están ready para el número tres? Sí. Cuéntanos. Teléfono. Suena, 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 suena. Telefono. Cántenla, cántenla. Tú ustedes lo sabes. Ustedes saben que sabían. Y es esta cosa que está aquí. Mira, a Raiza le dio cabrón. A mí me dio cabrón. Perdónenme. El tema viene caliente. Sí. Los hombres se quejaron que nosotros estamos más tiempo en el teléfono que ellos. Sí. Yo no lo creí. Yo no lo creía. Yo no lo creía. Yo tuve, hice hasta un estudio y las estadísticas enseñaron que las mujeres estamos 33 minutos más en el teléfono que los hombres. Y mi amorcito, te dejo saber que si tienes 24 años o menos, estás 55 minutos más en el teléfono. Wow. Oh my God. Wow. Wow. Sí. Perdóname, pero después, lamentablemente, yo sí me paso en el teléfono y ya me lo dijeron. Y me tienen timeada. Oh my God. Cuando yo llegue, por favor, trata de no usar el teléfono porque ese es el único momento que nosotros tenemos para hablar, ¿me entiendes? Pero después, cuando él se duerme, exacto, porque él se duerme primero que yo. Tú sabes que yo voy a coger mi teléfono, tengo que buscar la información sobre el programa, tengo que buscar la información sobre cualquier cosa que a mí me interese. Mira, es verdad. Y yo voy a decir, tenemos 33 minutos más porque nosotros trabajamos de nuestro teléfono. Exactamente. Yo no estoy haciendo excusas, es la realidad. Es verdad. Es verdad. Y son muchas las mujeres que trabajan desde su teléfono, o sea, que utilizan su herramienta. Es verdad. Y eso viene a que en el workforce hay más mujeres en el workforce que los hombres. Exacto. Esa no te la voy a dar. Somos más mujeres que hombres en este mundo, anyway. So que, obviamente. Te la voy a dar. Pero, lo que sí voy a decir, vamos, tenemos que un control. Hay que tener un balance. Exacto. Hay que tener un control. So yo me aseguro, verdad, que cuando mi pareja está al frente de mí, mi teléfono está en otro lado. Y si él me va a dirigir la palabra. Porque, ¿qué es lo más feo que...? Háblame. María, ¿qué estás haciendo en el día de hoy? ¿Qué has hecho en el día de hoy? Y cuando me hacen eso, es como que me da a mi hermana. Sí, molesta, claro. Exactamente. Entonces, imagínate los hombres que ellos son tan menos comunicativos. Cuando nos van a comunicar algo que ellos quieren que nosotros sepamos, y nosotras se sienten mal. Van a hacer, ok, bye, y se lo van a ir a contar a la otra. Claro. Ahí es que pasan las infidelidades y todas las vainas. Préstenle atención. Préstenle atención a su pareja. Y eso de verdad que de verdad hay que tener un respeto. Eso sinceramente yo lo apoyo. De verdad que hay que tener un respeto. O sea, es imposible que, como te digo, es imposible que puedas atenderlo a él, darle la misma atención a tu pareja y estar en el teléfono. Va a ser completamente imposible. No se puede. Ni vas a escuchar lo que es un tercio de lo que él te dijo, porque estás pegada leyendo y no estás escuchando lo que tienes que decir. Estamos escuchando, pero no estamos escuchando. Exactamente. Nosotras mismas nos tenemos que aplicar esto también, porque pues nos pasa mucho y hay que, pues, a veces uno dice esto, el trabajo, pero yo creo que es momento de ya ir cambiando. Yo lo voy a cambiar. Ya. ¿Quién es la cuatro? Dímelo, dímelo, dímelo. Maquillaje. Maquillaje, 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 maquillaje. Bueno, el maquillaje es necesario. Estoy contigo. El maquillaje es necesario, pero los hombres se quejan cuando lo hacen en excesivo. Cuando, ¿qué quiero decir excesivo? Te digo cuando regrese del anuncio. No, 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 no.